...alrededor de 0.4 y 0.8 grados, o sea, más caliente en promedio que lo que es ahora. Y así para las localidades de Perú. Ya, bueno, ok, aquí a este nivel. Podemos ver acá, por ejemplo, para Lima. Es importante difundir este tipo de cosas. El Estado peruano desde hace varios años está trabajando desde la presidencia del Consejo de Ministros en lo que se llama la infraestructura de datos espaciales, que significa que todas las entidades que generamos información en el Estado podamos compartirla. Podemos hacer plataformas interoperables donde podamos cruzar los datos para tomar mejores decisiones. En este caso tenemos el caso de la infraestructura de datos espaciales del CENAMI que se está presentando el día de hoy y que está en software libre, es abierta al público. Cualquier persona puede buscar aquí la información que tiene el CENAMI sobre el fenómeno del niño, sobre, por ejemplo, radiación solar, sobre proyecciones de cambio climático. Y esa información puede servir para tomar mejores decisiones. Desde dónde quiero construir un puente y, por ejemplo, saber si es una zona lluviosa, si es una zona que tiene qué nivel de precipitación. Esto va a ayudar mucho también, por ejemplo, a los estudios de impacto ambiental para los diferentes proyectos que se puedan hacer y, en general, para tomar mejores decisiones. Y esto es parte de la política que tenemos de gobierno abierto, de gobierno electrónico, donde la gente pueda usar la tecnología a favor de hacer de simples las cosas, que podamos acceder a la información y que, con el gobierno abierto, todos podamos conocer la información, todos podamos compartir la información. Los gobiernos, efectivamente, tienen acá una herramienta muy poderosa, pero también lo puede hacer un tesista universitario. Y lo puede hacer, por ejemplo, alguien que quiere un proyecto, que quiere desarrollar un proyecto, una iniciativa público-privada, infraestructura, quiere datos, quiere información, puede entrar aquí, bajar la información. Uno puede hacerlos de su casa. O sea, yo puedo entrar y bajarme Google Earth y con eso poner los mapas de Cenami ahí. O si no, puedo verlos directamente en la aplicación que tiene Cenami, que es abierta al público. Muy bien, ¿cómo ha sido este sistema? ¿Cómo aterrizarlo ya a la gente que hace investigación, a los gobiernos regionales? ¿Cómo funciona? Sí, buenos días. Realmente, el Cenami hoy en día es una plataforma que nos permite utilizar a los usuarios los mapas que generan Cenami. Mapas, como por ejemplo, a la sección musicalista, en esta página web, en este momento, los diferentes mapas que hemos colocado. Tengo por decir, mapas de frecuencia de privada, mapas de variación de examen universitario, puede ser un gobierno local o regional, tomar, digamos, el mapa que interesa, copiar la dirección web que está acá. También tenemos un visualizador acá propio en el caso de nuestro profesor. Muchas gracias. Ken Takahashi, presidente ejecutivo de Cenami. Pero antes de irnos, simplemente, para hacer una información más. Los vecinos creo que hoy día tienen un distrito que está casi, casi ya limpio. Dicimos a todos, a todas, por favor. Es una época de transición. Entonces, todos tenemos que ponerlo a nuestra parte. Gracias.